hola chicas qué tal cómo están bienvenidas una vez más a mi canal en esta ocasión te voy a mostrar diferentes outfits utilizando el color plateado también te muestro diferentes maneras cómo puedes combinar este hermoso color para que luzcas glamurosa y elegante puedes combinarlo con unos zapatos de tacón casi siempre este color lo vamos a estar viendo para fiestas no es muy común verlo para un outfit diario un outfit casual durante el día así que estas ideas más que nada son para algún evento en la noche algún evento que requiera más glamour recordemos que es diferente unas prendas plateadas a utilizar ropa en color gris hay que tener esa diferencia y aquí también les voy a decir cuál es una de las ventajas de utilizar este color recordemos que el color plata también llamado plateado como aquí les presento estas opciones corresponde a un color gris metálico por lo general este color tiene mucho brillo como su nombre lo dice tiene un brillo metálico así que si tú utilizas el color gris en tu ropa estarás transmitiendo estabilidad y profesionalidad si en cambio tú prefieres el color plata lo que irradiarás será elegancia seguridad y sofisticación qué color te gusta más el color plateado o el color gris no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.